Muchas gracias, pueden sentarse. En cadena nacional de radio, televisión y redes sociales, el presidente Nayib Bukele solicitó que todas las empresas y entidades del Estado que despachen en sus hogares a los empleados con mayor riesgo de contagiarse el coronavirus. Deberán enviar a sus empleados mayores de 60 años a la casa. No pueden estar laborando las personas mayores de 60 años. Por supuesto, eso no aplica para titulares, ni para ministros, ni para viceministros. Y lo mismo aplica para mujeres embarazadas, ya que ya se demostró que sí pasan el virus a través de la bebé dentro del vientre. El mandatario hizo además una recomendación a las empresas que no tienen nada que ver con alimentación, suministros o farmacéuticas para cerrar operaciones de forma temporal. Todas las empresas que lo hagan, mañana el Ministerio de Trabajo va a poner a disposición el contacto para que todas estas empresas que voluntariamente hagan este sacrificio van a estar precalificadas para un crédito de capital productivo y capital de trabajo. Agradeció a la Asamblea Legislativa por aprobar la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19 y la Declaratoria de Emergencia Nacional y pidió a la población que se tome más en serio la recomendación de quedarse en casa. El presidente Bukele detalló las medidas que se han venido tomando desde la integración del Gabinete de Salud ampliado para contener la enfermedad el pasado mes de enero como las restricciones de viajes, las alertas, la cuarentena nacional y no permitir reuniones de más de 75 personas, entre otras cosas. A pesar de los rumores, El Salvador tiene cero casos confirmados y tiene en este momento cero casos sospechosos aunque tenemos más de una treintena de casos en observación. De hecho, el día de hoy tuvimos 30 nuevas pruebas y todas salieron negativas. Najid Bukele aseguró que no está ocultando información. El representante de la OPS en el país calificó de positivo el manejo que hace el gobierno de El Salvador en esta pandemia a la que no estamos inmunes. Las medidas que se tomaron y como usted lo plantea, desde el inicio, incluso con el monitoreo que se está haciendo en la sala de situación de los pacientes respiratorios ha tenido incrementos o disminuciones mínimas. El presidente Bukele señaló que en el país no hay suficientes camas en hospitales privados ni salas de cuidados intensivos para atender a por lo menos 100 personas, por lo que se está construyendo un hospital temporal en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Nosotros vamos a construir aquí en Cifco un hospital de 2.000 camas, es decir, lo mismo que los dos hospitales que se construyeron en Wuhan, en China. Y vamos a tener aparte de las 2.000 camas 300 unidades de cuidados intensivos. Reveló que se han estado solventando las carencias en los centros de contención de la enfermedad y que se está vaciando el albergue de Jiquilisco para remodelarlo y recibir más personas que sean sometidas a cuarentena. Y vamos a remodelar ese centro de contención para que tenga las capacidades para las nuevas personas que van a venir, ya que cada día están ingresando aproximadamente 400 salvadoreños. Cada vez han ido mejorando, se les ha llevado comida, tres tiempos, se está ampliando cuatro tiempos. Luego de pedir a la población informarse por los canales oficiales y no creer en rumores o noticias falsas, el jefe de estado pidió a su gabinete y a la audiencia hacer una oración para pedir a Dios que nos ayude a salir de esta tribulación sin precedentes. Walter Morán, TCS Noticias.